hola que tal vamos a platicar sobre los estrenos que tiene amazon prime para este mes de mayo habíamos esperado unos días para ver si aparecían nuevos estrenos en la plataforma de amazon prime pero extrañamente no hemos encontrado prácticamente ningún estreno salvo su nueva serie original que se trata de diablo guardia entonces pues vamos a revisar muy rápido que es lo que tiene para el día de enero que ya estamos a 6 de mayo ya estamos a 6 de mayo y realmente no son muchos los estrenos de hecho si nos vamos a la parte de películas es donde va había estado colocando algunos nuevos estrenos vamos a ver que son prácticamente las mismas películas que se habían estrenado el mes pasado como de foreigner o de villanes o a batman christmas entonces no 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 vemos ninguna más si acaso en las películas recientemente añadidas por ahí finding bliss o el asombroso mundo de la gravedad son películas que no estaban en el catálogo pero realmente como tal al menos hasta ahorita en la primera semana de mayo no tenemos ninguna película nueva las que van apareciendo aquí que son la villana o guardians pues ya se habían estrenado algunas el mes anterior y otras inclusive desde febrero habían sido los estrenos no lo mismo pasa con las series ahí por ahí para este mes un par de series españolas que me parece que están como estrenos si éste no recuerdo exactamente ahorita el nombre de las series en cuanto a otra de las series que se coloca este olor natin que es una serie sobre los alas cowboys es una primera serie de tipo de corte deportivo que se está metiendo en lo que es amazon prime video esta es una de las nuevas series que se está colocando es uno de los estrenos que tenemos como series el que si ya se había anunciado que inclusive una carpeta roja para su presentación y todo es la serie de diablo guardián la serie de diablo guardián es el tan esperado estreno de la adaptación a serie de la novela de javier velasco es una novela que le valió a javier velasco inclusive el premio alfaguara hace ya más de 10 años no y que pues se había especulado mucho si finalmente llegaremos a ver o no a la luz ya que él vendió los derechos para la serie a partir del 2003 me parece entonces son cinco años en los que no se sabía si se iba a completar o no esta serie originalmente se había hablado mucho de marty garela como el personaje principal tomando en cuenta que la trama se desarrolla global a lo largo de varios años y vemos la transformación del personaje principal que es violeta de un adolescente a una mujer joven una de las personas que se había platicado que podría cumplir este perfil por sus rastros juveniles era marty garela a pesar de que ella pues ya se acerca a los 30 años al final se escoge a paulina goto como la protagonista que a lo mejor la recuerdas porque apareció como la esposa de pablo escobar en la serie narcos de netflix no entonces este la primera temporada de una segunda serie pues es lo que se tiene no este sería para este mes de mayo el principal estreno lamentablemente no hay muchos estrenos y más adelante llegan a ver otros estrenos en lo que es amazon prime pues le estaremos a lo mejor sacando otro video para mostrarlos pero por el momento lo que les podemos recomendar es darle una oportunidad a la serie de diablo guarda por ahí había un poquito de polémica que si se está explotando un poco la imagen de la protagonista pero si tuviste la oportunidad de leer el libro pues el libro en gran parte explota eso la sensualidad y sexualidad de la protagonista que es violeta no entonces yo he visto un par de episodios está bastante bien producida no es una producción espectacular pero es bastante fiel al libro entonces si te gustó el libro seguramente te va a gustar ver que los personajes tomen vida no probablemente no estés de acuerdo en todos los castings pero bueno es interesante ver como finalmente esos personajes como violeta como pique con sus papás mefestoteles empiezan a aparecer en la pantalla pues esto sería todo en cuanto a estrenos de prime no hay mucho como dijimos para el de madallo pero pues dale una oportunidad a diablo guardia no nos vemos el próximo mes con más estrenos o antes si aparece algo más y 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